... con sangre y cosas de historia, pero también tardo. Pero sin embargo, si le doy aquí, por aquí va la horta descendente, la arteria horta. Y entonces rompo la horta, tres segundos. El sujeto se desangra en tres segundos. Bueno, entonces la secuencia de esto es, primer impacto aquí, mortal. Esta persona va cayendo hacia adelante, aquí, va cayendo más y aquí. Por lo cual, no tenemos la secuencia, por lo tanto, no ha habido el salón. ¿El enseñamiento quiere decir que es un ataque...? Es un disparo, disparo. ¿El enseñamiento qué significa? Un disparo, un tiro en el abdomen, otro disparo aquí y otro disparo aquí. Tres. Intencionalmente, ¿no? Sí. ¿Por crueldad? ¿Por qué? ¿Por crueldades? Es un tema del narcotráfico. Ah. ¿Cómo arreglarse lo que sea? Bueno. No lo comentéis mucho, podréis comentarlo, pero no lo comentéis mucho este, porque vine a perder este un caso ahora. Adiós.